No sentirás más dolores en tu cuerpo utilizando este batido. Tomando este maravilloso batido natural podrás reconstruir tus cartílagos, desinflamar tu cuerpo, mejorar tu columna, tus articulaciones y fortalecer tus rodillas para siempre. Vas a notar a sus excelentes resultados en muy corto tiempo. Para preparar este increíble batido solo vamos a utilizar cuatro ingredientes que posiblemente ya tengas en casa. Nuestro ingrediente principal va a ser la piña. Esta fruta es excelente para fortalecer las rodillas ya que puede eliminar los dolores en las rodillas, los huesos y los cartílagos. Cuando se trata de lidiar con los problemas de dolores de rodillas este ingrediente es el número uno. Estaremos colocando todos los ingredientes que vayamos utilizando para preparar este rico pero nutritivo batido en la licuadora. Con este batido vas a fortalecer los huesos, cartílagos, rodillas y más siendo al mismo tiempo una opción para el desayuno o la merienda. Los ingredientes que vamos a utilizar son media piña, una banana bien madura, dos cucharadas de miel de abeja, 300 mililitros de agua. Empecemos con la preparación de este batido para que aprendas también cómo lo debes tomar para que funcione de la manera correcta. La mezcla de todos estos ingredientes ayuda a regenerar los cartílagos haciendo que las rodillas queden como nuevas. También le puedes agregar un poco de canela en polvo. Esto es opcional. La canela es un ingrediente que favorece a la salud y el funcionamiento de nuestras rodillas debido a que ayuda a la circulación evitando la hinchazón de las mismas. Las rodillas son una de las zonas más complejas siendo una de las articulaciones de mayor preocupación ya que son las encargadas de sostener la mayor parte del cuerpo. Este batido está lleno de vitaminas y de nutrientes que contribuyen a fortalecer la circulación para prevenir el legaste articular. Cuenta con un aporte de carbohidratos y fibra y ayuda a evitar el consumo de muchas calorías. Recuerda comer saludable porque este batido debe ir acompañado de una buena alimentación. Para este batido solo tienes que echar todos los ingredientes en la licuadora y empezar a licuar por unos minutos hasta que todo se integre bien. Es recomendable tomar este batido en ayunas tres o cuatro veces por semana durante un mes o hasta que obtengas resultados deseados. Este batido asegura una buena salud y evita que las enfermedades se acerquen a ti.